Buenos días, queridos niños y niñas de Sexta de Básica B. El día de hoy, en nuestra clase de estudios sociales, comentaremos acerca del trabajo grupal realizado la semana anterior. Ustedes tenían que analizar de forma grupal acerca de las regiones naturales del Ecuador, sus releves, sus climas, sus hidrografías, etc. Ahora, quiero que me comente, por favor, qué es lo que compartieron en Grupo Cayo. ¿Está lista? Sí, profe de la región insular. Así es, Cayo. Consta en tres tipos de clima, litoral, desierto y bosque húmedo. Posee gran diversidad de flora y fauna. Están rodeados de agua. Baste un poquito más la cámara, por favor, Cayo. Eso, gracias. Siga. ¿Qué es lo que compartimos? Sular. Costan tres tipos de clima, litoral, desierto y bosque húmedo. Posee gran diversidad de flora y fauna. Son archipiélagos, están rodeados de agua. Tienen cualidades volcánicas. Ya, muchas gracias. Hay algo referente al clima. ¿Me puedes comentar, Cayo, o alguien del grupo? Ahora, hay un dato interesante referente al clima. Profe, perdón por interrumpir, yo me voy a cambiar de disposición. Ya, no hay problema. Bien. Bueno, aquí en la región insular cuentan con lo que es la corriente marina fría. No sé si usted leyó al respecto. La corriente de Humboldt. Sí, debido a la corriente marina fría, el agua de la región insular es fría en su mayor parte de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, me ayuda, por favor, David. David, ¿está listo? Sí, profe, ¿se me escucha ahí? Ya, ok. La región costa, también denominada como región litoral o simplemente como costa. A ver, chicos, para verle a la cámara, por favor. Ah, está leyendo. Ya, sí. También denominada solo como costa, es una de las cuatro regiones geográficas en las que está dividida la República del Ecuador. Se cuenta situada entre la cordillera de los Andes y el Hacienda Pacífico. Su superficie es de 70,647 kilómetros. Su clima es cálido, tropical, seco y mozónico. La ciudad más poblada es Guayaquil y su idioma oficial es el español. Gracias. Gracias. Higa, Luis, por favor. Mi grupo y yo supimos que en la sierra hay montañas anchas, abundante flora, lluvias extensas, temperaturas bajas. También que se dan las frutas y vegetales como se da el tomate de árbol, el kiwi, la papaya del monte, la frutilla y la manzana. Gracias, muy bien. Me ayuda, por favor, Dilan. ¿Está lista, Dilan? Sí, ¿cuál me tocó, Valencia? El grupo número cuatro. La región amazónica. Ya. El ecosistema de la amazónica, también con mi grupo, también exploramos el bosque tropical lluvioso, que contiene hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. La existencia de la prolífica flora y fauna, junta extratoridiana, variaciones de marco y micro hábitats, radica la característica más importante de esta región, de la región amazónica. A ver, chicos. Bueno, yo le había solicitado que todo lo que se comparte en el grupo lo vaya anotando, ¿no es cierto? Parece que no lo han ido anotando en su cuadernito. Bien, vamos a continuar, por favor, chicos, Dilan. Ahí, perfecto, Matías, sí lo anotaron. Bien, vamos a tomar muy en cuenta, por favor, el día de hoy el trabajo que vamos a realizar, tanto en clase como en la hora de texto. Sí, vamos a hablar acerca de las regiones naturales del Ecuador. Si bien es cierto, en los grupos ya se socializó, sí, en la semana anterior. Y en este momento nos han presentado una pequeña reseña los compañeros. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de la región insular. Bien, por favor, chicos, sí quisiera que tome anotaciones en su cuadernito de los aspectos más importantes, tanto de la región insular como de la región amazónica, que vamos a hablar en clase. Y la región sierra, perdón, de la región insular y de la región costa. Y de la sierra y la región amazónica la va a realizar en hora de texto. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, en la región insular tenemos 13 islas grandes. Sí, estas 13 islas superan los 10 kilómetros cuadrados. Seis islas son pequeñas, 47 islotes y 26 rocas de gran tamaño, ¿sí? Solamente cuatro de estas islas se encuentran habitadas. Yo le he traído aquí un pequeño gráfico, ¿no es cierto? Para que usted más o menos se ubique. ¿Listo? Ahora, estas islas se originan por la actividad volcánica, es decir, que las islas no las hacen por sí solas, ¿sí? Es a raíz de las erupciones volcánicas que usted, como sabe, en Ecuador tenemos grandes cantidades de volcanes, ¿sí? La hidrografía, que hace referencia al agua dulce, ¿no es cierto? Bueno, aquí las fuentes de agua dulce son escasas. Como son islas, no tienen una fuente permanente, ¿no? En San Cristóbal, que es la isla que tiene una laguna llamada El Junco, es la que tiene un poquito más de acceso al agua dulce, ¿sí? Las islas Santa Cruz e Isabela, ¿sí? En las que tiene manantiales y pozos de agua subterráneas que provienen de la lluvia. ¿Todo eso copiamos? No, copie únicamente lo más importante, chicos, lo más importante. Ian, por favor, baje la cámara. Bien, eso en cuanto al relieve y a la hidrografía, ¿sí? En cuanto al clima y la vegetación, la corriente marina de Humboldt rodea a la región durante la mayor parte del año, por lo que sus aguas son frías. Y los ecosistemas, bueno, aquí sí tiene variedad, en todo el Ecuador existe una variedad de ecosistemas. Aquí hay ecosistemas terrestres desde las orillas del mar hacia lo alto de los cráteres volcánicos y también hay ecosistemas acuáticos, perdón, ecosistemas marinos y marino costeros, ¿sí? Por ello aquí en las islas Galápagos, en la región insular, la pesca es una de las principales actividades de los pobladores. Y existe también los ecosistemas del manglar. Listo, usted va a ir anotando, por favor, conceptos principales en su cuadernito. Por favor, ayúdeme con la cámara, Henry. Bien, chicos, continuamos entonces, ¿bien? Seguimos con la región litoral o costa. Ya, la región litoral o costa. Como relieve sus cordilleras costaneras que se extienden desde Esmeraldas hasta el norte, en el norte y hasta Guayaquil en el sur. La hidrografía. Profe, se murió. La hidrografía se destaca el río Esmeraldas, río Quinindé, río Blanco, río Guayabamba, río Daule, río Babaoyo. Recuerde que esta es una de las regiones con bastante afluencia hidrográfica, ¿no? El clima y la vegetación. En la costa noroccidental, el clima es más estable, con temperaturas altas y humedad. Y en la costa sur, el clima es árido, falto de agua y vegetación. No, le voy a interrogar. Gracias. Los ecosistemas. Existen numerosos ecosistemas, sí, como el ecosistema marino costero, que se ubica en los océanos y las áreas terrestres. Sus climas son cálidos y frescos. Sus aguas tienen altos nutrientes, como es el pláncton, y tiene gran cantidad de especies marinas, así como aves. Ya, los ecosistemas de manglar son considerados los ecosistemas más productivos del planeta, pues limpian los ríos y proveen de conchas, ostiones y cangrejos para la subsistencia de miles de familias. Los ecosistemas de bosques húmedos del Chocó tienen una exuberante vegetación similar al ecosistema amazónico. Así como los ecosistemas de bosques secos y semiáridos y también tienen zonas casi deserrutas. En la gráfica usted puede observar en la región costa, en el mapa del Ecuador, ¿no? Resaltando esa región nada más. Henry. Una pregunta. Dígame, Henry, ¿sí está trabajando mi vida? ¿Mande profe? Sí, 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 profe. Por favor, Henry, a trabajar. Es que estoy viendo que está realizando otra actividad, por favor. Ya terminó, Miguel. Ya le puedo preguntar. Sí, dígame. Sí, le entendí bien. O sea, solo podemos mostrar lo más importante que sería. ¿Se destaca el río Amazonas o el río? Ya considera cada uno lo que es más importante, pero póngale usted, por favor, a su criterio. No todo por el tiempo, chicos, y porque usted ya revisó en grupo la semana anterior también este tema. Entonces, únicamente es como un refuerzo, nada más. Gracias. 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 Y ahora sabemos lo que se debe, ¿no es cierto? Habían peces grandes ahí abajo, como el fondo. Hay aguas cristalinas. Claro que sí. Pero yo me fui a una isla donde es así como una playa. Atrás de la playa hay puras flores. Ay, qué chévere. Ah, también me fui a la playa de las tortugas. Muy bien, chicos. Súper bien. Vamos a ver. Chicos, por favor. Habían muchos barcos. Listo. Para la hora de texto, mis queridos guaguas. Mis queridos chicos, el día de hoy, por favor, realiza, bueno, en la hora de texto, realiza un breve resumen sobre la región sierra y amazónica, ¿sí? Ojo, así corto como lo hemos realizado en clase y desarrolla la actividad 1 y 2 de la página 199. En este momento, nosotros vamos a realizar la actividad 1 y 2 de la página 195, ¿sí? La actividad 1 y 2 de la página 195. Si ya terminó de copiar en su diario, por favor, saque su texto. Aquí en la actividad 1 nos dice completa las oraciones con las palabras del recuadro. Vamos a ver quién me puede colaborar, ¿ya? Página 195, tenemos la palabra pesca, machechindul, cuenca del Guayas, San Cristóbal y Manglar, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? El suelo fértil de la cuenca del Guayas. Vamos a ponerle una letra pequeñita, ¿listo? De la cuenca del Guayas. Guayas. Hace posible el cultivo de alimentos como banano, arroz, café, frutas tropicales, entre otros. En la región insular, la isla, San Cristóbal, muy bien, San Cristóbal, es la que cuenta con la única laguna de agua dulce. Sí, muy bien. Es una de las cordilleras costaneras. ¿Cuál será una de las cordilleras costaneras? El machechindul, machechindul, muy bien. Maravita eso. Machechindul. Es una de las cordilleras costaneras. El ecosistema de, ojo, el ecosistema de limpia los ríos y posibilita actividades de sustento, como la recolección de conchas y hostiones. El ecosistema de manglar, muy bien. La, es una actividad importante en las regiones insular. La pesca. La pesca, muy bien, excelente. La pesca. Perfecto. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Bien, en la siguiente nos dice, elige uno de los ecosistemas de la región insular y uno de la región costa. Representa con un dibujo sus características como el relieve, la hidrografía, el clima, la vegetación y las especies. Aquí sí está la creatividad de cada uno de ustedes. Vamos a ver cómo representa usted la región insular y cómo lo hace con la región costa y litoral. Costa o litoral, ¿listo? Luis, me iba a preguntar algo. Sí, que hay que representarlas con dibujos o con palabras. Con dibujos. Representa con un dibujo nos dice. Representa con un dibujo. Lo que sí va a poner es qué ecosistema usted selecciona. De pronto el ecosistema marino costero, el ecosistema de manglar, el ecosistema de bosques húmedos del Chocó, ecosistemas de bosques secos y semiáridos. ¿Qué ecosistema es el que usted va a escoger? De cada una de las regiones, ¿no es cierto? Del insular, por ejemplo, el ecosistema terrestre, o el ecosistema marino, marino costero, el que usted guste. Escoge uno, por favor. Le pone el nombre. En la actividad dos, le pone el nombre del ecosistema que usted escoge y lo dibuja. ¿Ya? No se olvide, por favor. Esta actividad y la actividad de la hora de texto lo va a subir a Educai, ¿no? Usted tiene hora de texto el día jueves, si no estoy mal. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, por favor, realiza esta actividad y la puede subir hasta el día jueves, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños y niñas, de eso ha sido todo por hoy. Muy bien, mis queridos niños y niñas.